Déjame volar tu mundo en libertad Y sembrar estrellas en tu pelo Déjame contarte un sueño al despertar Y pescar lunares de tu cuerpo Yo quiero retratar tu risa al estallar Mientras nos colgamos de este cielo Yo quiero besar tu boca Quiero gravitar tu piel No hay nada más bonito, más emocionante Más incontrolable, más exorbitante Más irresistible, es tan creíble Que te diga que otra vez quiero besar Más irresistible, más exorbitante Mis labios en tus labios florecen sin dudarlo Porque nos besamos cada día un poco más Más irresistible, más exorbitante Yo quiero besar tu boca Quiero respirar Quiero respirar No hay nada más bonito, más emocionante Más incontrolable, más exorbitante Más irresistible, indivisible Y más bendito que el beso Más bendito que el beso Más irresistible, más exorbitante Más irresistible, más exorbitante Más irresistible, más exorbitante Más irresistible, más exorbitante Más irresistible, más exorbitante